Testimonios El amor bendito de Jesús de Nazaret Por medio de la predicación de su siervo Ricardo Claure Peñalosa Mi nombre es Blanca Delgado, vivo en Neuquén Capital Y hace un mes y algo que conozco la obra Para mí fue algo muy impactante de poder escuchar por radio La obra, me traté de comunicar con la hermana que está a cargo allá de la obra Y bueno, fue algo impactante que me traté de comunicar con ella Y ella recurrió a casa y bueno, nos llevó este material para que viéramos Y fue algo impactante porque empecé a invitar a algunas personas, mujeres Para que vieran por video la obra esta que para mí era novedosa Porque a mí nunca se me había predicado Esto que predica el pastor para mí fue algo impactante Algo muy fuerte para mi vida Que me ministraba a través de la palabra escucharla por la radio Cuando ella empezó a hablar en mi familia Era como que nos pusimos alrededor de la mesa Y que alguien nos hablara y nos mirábamos unos con otros Lo impactante que estábamos en mi familia Yo y mis hijos Y bueno, así empezamos Y hasta cuando ella me dice Hay un evento, dice una cena con el Señor en Bolivia No lo dudé No lo dudé Y dije, esto es para mí Empecé a orar al Señor que me ayudara a que esto se lograra en mi vida Quería conocer más a Él Quería más de Él Porque siempre le busqué Y fue que Él abrió puertas Como para que yo pudiera viajar a Bolivia Jamás en mi vida había viajado a ningún lugar Y cuando comenté esto con mis hijos, con mi familia Ellos me dijeron Mamá, ¿estás segura de esto? Sí, estoy segura Porque si es de Dios Todo se va a hacer Todo va a ser posible Le digo Porque jamás en mi vida había viajado a ningún lado Siempre estuve en mi hogar con mis hijos Y fue solamente el Señor que abrió puertas Para que yo pudiera viajar Tener el dinero para los pasajes Todo fue algo tan, pero tan maravilloso Mis hijos me decían Mamá, mira que es otro país Es más alto Las alturas a lo mejor te pueden hacer mal Yo le digo Yo voy a ir en el nombre del Señor Le digo Si es de Él Yo creo que a mí no me va a pasar nada Le digo Yo mi confianza la pongo toda en Él Le digo Así fue Fue algo tan lindo Tan maravilloso el viaje Como testificaba el pastor Allí en la En la reunión que tuvimos En la cena Que dijo que habían Habían pronosticado otros tiempos Mucho calor Para ese día Y el Señor hizo como Él quería Para poder que sus hijos Estuvieran allí con Él Cenando con Él Fue algo maravilloso Que me impactó Todo el viaje No había cansancio en ese momento A pesar de caminar tanto Por ir por las calles Al son de las trompetas De todos los instrumentos En mí no había cansancio A mí no había cansancio Decía Señor En mi corazón Gracias Solamente dándole gracias Caminando y marchándole Y dándole gracias Mi Señor Por lo que había logrado en mi vida Recién estoy conociendo la obra Y lo que he recibido Es algo maravilloso Para llevarlo a mi familia Mis hijos Y lo más impactante Que ha hecho en mi vida El Señor En estos días Es hablar a mi vida De la cual En mi casa Se va a abrir esa obra En mi casa Se va a abrir esa obra Porque Es algo maravilloso Cuando yo le pedí a mi Señor Que si Él me daba todo Para poder lograr este viaje Él me abrió puertas Me dio el dinero Y pude viajar Pero sí había algo En mi vida Que me inquietó acá En el viaje Cuando ya Después de la cena En la reunión del domingo Empezó a inquietarme en mi corazón Porque yo tengo Salones de alquiler Y uno se desocupaba Ahora justo en enero Y el Señor Empezó a inquietar mi corazón Y yo le dije Sí Señor Yo sé que tú Lo que quieres tú Para mí Para tu obra Por eso mandaste Le digo a esta sierva A mi casa Porque es tanto tu amor Que tienes con mi vida Es tanto el amor Que tú quieres Que yo sea salva Que conozca de ti Que te ame Con ese amor tan grande Que tú tienes Que me amas Yo con ese mismo amor Te quiero amar Yo te voy a dar Le digo Ese salón Ese salón Para que se abra Abra la obra En Neuquén Ese salón Va a ser abierto Esa casa va a ser abierta Y es en un lugar En un lugar Muy Muy grande Donde pasan Muchas Muchas almas Pasan por ahí Tengo la plena seguridad Que el Señor Va a llevar muchas almas A este lugar Principalmente Mi familia Mis hermanos Soy la única En mi familia Somos diez hermanos Ninguno Ninguno Conoce al Señor Y yo creo Que con esta obra Ellos van a llegar Al Señor Así que Estoy esperando Ahora de llegar A mi hogar Y contar Todo esto Maravilloso Que mi vida Lo más fuerte También que viví El día domingo Cuando el siervo Predicaba Sobre los tibios Yo dije Señor Yo no quiero ser Una persona tibia Que tú me vomites De tu boca Yo quiero eso Para mi vida Por eso te ofrezco Le digo mi tiempo Te ofrezco mi hogar Te ofrezco Todo lo que tú Me has puesto En mis manos Para que tu obra Se realice Vaya adelante Para que muchas almas Allí en Neuquén Te conozcan Lo maravilloso Que vi Y sentí Fue el amor de Dios En mis hermanos De Bolivia Ese amor Esos abrazos Ese amor Parecía que Dios mismo Nos abrazaba De sentir ese amor Ese cariño Así que en un abrazo En una palabra De decirnos Siga adelante Hermana No se pare Siga la obra Siga haciendo Lo que el Señor Le ha enviado Para que le trajo Todo tiene Una explicación Así que Eso es lo más Lo más grande De ver a esa hermana Las hermanas Como nos atendieron Esos abrazos Tan lindos Llevar en nuestra vida Llevar ese recuerdo De poderlo contar Con mis hijos Conversarlo Y no sé Eso no se puede explicar Eso se siente Nada más En el corazón Ese amor Que el Señor Tiene por las almas Eso se lo puedo Comentar allá A mis hijos De que ellos Busquen a Dios Que busquen al Señor Porque queda Poco tiempo Y el tiempo Cada día Se va cortando Más Más y más Y yo no quisiera Que mis hijos También se quedaran O fueron vomitados Por el Señor Es lo más grande Lo más maravilloso Ese amor Que demostraron Nuestros hermanos Allí Yo le doy gracias Al siervo Al Señor Le doy gracias Por haber puesto Ese siervo Que nos predique De lo que va a venir Para que podamos estar Para que podamos estar bien En la presencia Del Señor Que doy gracias Le bendigo su vida Bendigo su familia Bendigo el ministerio Su obra Que le ha puesto El Señor En su vida Y que cada día El Señor Le pueda dar Más sabiduría Más entendimiento Para que pueda Seguir hablando A las naciones Testimonios El amor bendito De Jesús De Nazaret Por medio De la predicación De su siervo Por Ricardo Claure Peñalosa